El nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, que entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, es inviable, además de que las condiciones de factibilidad son mínimas y existe desconocimiento e ignorancia sobre las realidades locales. Asimismo lo afirmaron María de la Luz Jiménez Lozano, docente de la Universidad Pedagógica Nacional en Torreón y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quienes dicen que este esquema no considera la diversidad étnica del país y que además, los recursos que disponen las escuelas, los maestros y las estructuras de dirección y supervisión son insuficientes.